NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Todo lo relacionado y atinente con el caso Santiago Maldonado nos incumbe. Y por tal motivo estamos en contacto con Luis Enrique Angió, comunicador de la Red Nacional de Medios Alternativos, para que él nos anoticie, nos informe sobre lo último que está pasando con esto de la autopsia que se está realizando ahora en la morgue judicial y por supuesto también detallar un poco lo que sucedió en la marcha del pasado miércoles. Luis, buen día, Gustavo te saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, buenos días a ustedes, a la audiencia. Bueno, en realidad lo que nosotros podemos tener de información respecto a lo que hoy está pasando aquí en Buenos Aires, más precisamente en la morgue judicial con la autopsia que le están haciendo a ese cuerpo que apareció allí en el río Chubut, es lo que pueden sacar los medios, lamentablemente sabiendo cómo muchos medios utilizan esta información o cómo la van manipulando de acuerdo a su conveniencia, ¿no? O sea que hasta ahí es lo que nosotros tenemos como dato. Sí sabemos que la familia, Sergio, su hermano, que es el que ha salido en estos días, en estos 70 días que estamos buscando a Santiago, ha dicho que hasta que no tengan la certeza 100%, ellos no van a dar ningún tipo de información, me parece que es lo más correcto, por eso quiero remarcar una frase que dijo en la conferencia de prensa hace 48 horas, cuando dijo, por favor, si los medios no tienen nada que decir, pasen música, como diciendo, después no sigan diciendo cualquier cosa, porque por lo menos de nuestro lado no ha salido absolutamente ninguna información. Y creo que eso hay que respetarlo. Por lo menos nosotros en nuestros programas, desde la retaguardia, en mis programas de otras voces, otras propuestas, y hoy es mortal, hemos tomado una determinación que es no vamos a dar ningún tipo de información que no sea la que surja de la que diga la familia o la que diga que puedan ellos volcar en el Facebook de Aparición con Vida de Santiago oficial, ¿no? Porque nos parece que también es verdad lo que dijo Sergio en esa conferencia de prensa y es que ellos no le creen a nadie y desconfían de todos, ¿sí? Y no es casual que hayan tenido que estar 8 horas prácticamente al lado de ese cuerpo que encontraron hasta que se lo llevaran para evitar cualquier maniobra, cualquier ocultación que quieran hacer de evidencias y se imaginan lo que significa eso, ¿no? Así que por el lado este es lo que yo como opinión puedo dar o como lo que veo y respetar la decisión de la familia. Por el lado de la marcha, bueno, el miércoles se hizo una convocatoria donde fue medio confuso, se quiso crear una situación, vamos a decir, de que no hay que ir, que hay que respetar a la familia. La familia en ningún momento dijo que no se haga ninguna marcha, lo que ellos dijeron es que en el momento que estaban pasando ellos no estaban en condiciones de convocar a ninguna marcha, ¿no? ¿Cuándo las últimas, al mes y a los dos meses, fueron esos que convocaron y atrás de ellos fueron distintas organizaciones? Discúlpame, Luis. Ayer, sí, discúlpame. Precisamente por los dichos de la familia de Santiago Maldonado, creo yo que debe tener que ver con los organizadores de la marcha, ¿no? O aquellos que han convocado algunos partidos políticos, por ejemplo. Quizá por eso la renuencia. En realidad, el miércoles fue, me da la impresión a mí, por lo que pude charlar, como algo que salía espontáneo, pero donde también hubo una intencionalidad, evidentemente, político-partidaria, en cuanto a decir, no, no salgamos, no vayamos, no le hagamos el juego, tenemos que esperar hasta el domingo por las urnas, y acá no es un problema de votos ni nada, es un problema de movilizar y estar en el reclamo justo. ¿Qué pasó? Ayer, sí, el encuentro Memoria Verde y Justicia, que involucra a muchas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, plantearon hacer, sí, esa marcha. Y como los jueves, a las tres y media de la tarde, todos los jueves, nosotros participamos en la ronda de las madres, que hace Nora Cortiñas, que hace Mirta Barabás, lamentablemente ayer no pudo estar por problemas de salud, entonces, ayer convocamos, y Nora Cortiñas, nosotros la entrevistamos en nuestro programa de la red de medios alternativos, en Rando a las Mañanas, justamente, planteó algo que me pareció que era muy correcto y que era. Todos los partidos, si ustedes habrán leído, entre miércoles y jueves a la mañana, dijeron, suspendemos todos los actos de campaña, los cierres de campaña por esta situación especial, y ta, 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 ta. Pero atrás de eso, Nora Cortiñas, que no es una persona que es improvisada, sabe cómo puede llegar a venir atrás la cosa. Y lo primero que dijo ayer, a primera hora de la mañana, fue no queremos que nadie venga a hacer el cierre de campaña en nuestra ronda. O sea, el que quiera venir, que venga, pero que vengan sin banderas políticas. Estupendo, ¿no? Exactamente. Y así fue. En realidad, aparecieron muchos medios y aparecieron muchos jetones, como decimos nosotros, dirigentes, que nunca están en la ronda los jueves, ¿no? Pero esta vuelta estuvo. Pero respetaron el no aparecer en la ronda y después en el cierre final, que Nora siempre hace, estuvieron allí sin... Después sí, cuando fue a las cinco y media, seis, el acto central del encuentro Memoria y Verdez-Justicia, que se le hizo un documento, cada partido participó como quiso. Pero en la ronda, las madres no quisieron que se le utilizara partidariamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en este sector de las madres, que es nunca estar al lado ni en función de algún partido político, de algún gobierno o del propio Estado, ¿no? Siempre que ese organismo y los organismos de derecho humano, como tendría que haber sido siempre, desde que se crearon, lamentablemente, antes de la dictadura incluso, es respetar eso. Son organismos que luchan por la memoria, por la verdad y por la justicia y sin involucrarse por ningún gobierno y con ningún partido. Y Norita, Lidia, Mirta y Elía tienen esa concepción y la mantienen a rajatabla, les guste a quien les guste. Bueno, este accionar de Nora Cortiñas da mucho más valor, creo yo, a la frase de los familiares de Santiago Maldonado, ¿no? Esa de no creer en nadie. Y precisamente me parece que Nora Cortiñas está a salvo de las sospechas, como vos bien decías, en cuanto a los sectores de las madres que aún hoy mantienen su postura, su ética, cosa que no sucede con otros sectores, lamentablemente. Sí, totalmente, sí. Yo tengo la suerte de poder estar con Norita y compartir muchas actividades con ella y, bueno, nada, tiene 87 años y te puedo asegurar que a veces seguirla a ella se hace difícil, ¿eh? Somos un poco más jóvenes que ella, aunque ya tenemos nuestra edad, pero a veces seguirla... Ayer la dejé en la casa a las 9 y media de la noche, por ejemplo, después de toda la actividad y de esperar y de ir, y tenía un programa de televisión que después no pudo ir porque no la llamaron. Digo, uno no puede bajar los brazos viendo a personas como Nora, como Mirta. Mirta tiene 92 años y está allí, llueve, truene, haga sol, calor, frío, viento. Entonces, creo que los que estamos en esta tenemos que respetar eso y ser consecuentes en ese sentido, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Luis, te mando un abrazo, muchísimas gracias por atendernos y por el contacto. No, por nada. Un abrazo a ustedes y gracias por interesarse. Bueno, yo sé que ustedes trabajan también este tema permanentemente y es un gusto para mí también poder compartirlo con ustedes. Y concordamos contigo en cuanto a no generar suspicacias, tergiversaciones, minimizaciones sobre este caso de la desaparición de Santiago, ¿no es cierto? Nosotros también respetamos a la familia. Disculpame que te interrumpa un segundito, pero hay que estar atentos porque ya hay sectores, incluso en los medios y algunos dirigentes que he leído hoy, que hay que decir, como ya está el cuerpo, ya no es más desaparición forzada. Y no es así. Es un agravante de la desaparición forzada que si se confirma que es el cuerpo de Santiago, es desaparición forzada con asesinato. Sin ninguna duda. ¿Sabes qué me hace acordar a esto? A las funestas frases que emitía Jorge Rafael Videra con respecto a los desaparecidos, ¿no? Haciéndose el desentendido. Bueno, desaparecidos, no sé, no existen, no están. Esto me hace acordar a eso. Bien, y entonces te cierro. Quizás, vamos a tratar de ver si nos podemos contactar en algún otro tiempo. Hay una película que se estrenó la semana pasada, el 12 de octubre, que yo la compartí con Nora Cortiñas y Robert Cox, que se llama El Mensajero. Es un documental que hizo un periodista canadiense, pero que trabajó aquí en el Buenos Aires Herald, un chico de 29 años, que es el documental sobre la vida, la historia de Robert Cox y el Buenos Aires Herald, y cómo él fue un partícipe necesario para ayudar a que se visibilice, aunque sea en un medio como el Buenos Aires Herald, la lucha que llevaron adelante las madres. Esa película se está dando aquí en el Cine Gomón, y, bueno, estamos tratando con Jason McNamara, que es el director de la película, de tratar de ver cómo la podemos después distribuir en otros lugares del país, porque es muy importante, ¿sabés por qué? Por esto que vos mismo dijiste, verlo a ese personaje siniestro asesino de Videla, diciendo eso, esas frases que vos decís y que contaste recién, te revuelve el estómago y te pone muy loco, y te rememora 40 años atrás, que quienes lo vivimos sabemos lo que significaba. Y entonces me parece que para las nuevas generaciones, esto de hoy con Santiago Maldonado es un punto en común que hay que insistirlo para que sepan de qué se trata. Y yo digo siempre que, según la realidad del estado de cosas en que podemos transitar y observar, me parece que la diferencia entre las dictaduras cívico-militares y las democracias estas que conocemos son una cuestión de vestuario, de placar, solo cambia el uniforme, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Y las circunstancias siguen siendo las mismas, lamentablemente. Con eso también, esto que vos decís, el domingo no va a cambiar nada, por más de que alguien ponga una boleta en uno o en otro lugar. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y vos sabés que me queda una sola reflexión para hacer, que la estoy pensando ahora, estamos preocupados, algunos, por lo que sucedió con esta desaparición de Santiago Maldonado y todos querríamos que apareciera con vida. Quizá es una utopía o mucho más aún, es una quimera. Y me pregunto, ¿no estará pensando Santiago Maldonado en que aparezcamos nosotros y nos preocupemos por el tema, pero verdaderamente sin tergeversaciones? Exactamente. Sí, sí, coincido, coincido contigo que es así. Bueno, nada, les agradezco nuevamente y a disposición de ustedes para cuando quieran o charlar o seguir comentando un tema de este tipo.